Bienvenidos a Yumyuki. En el programa de hoy veremos, atención, perro perdido y jugar con tu perro al tira y afloja. Además os presentaremos a Bambú y os descubriremos quién es la mejor amiga de Juanito. ¡Empezamos! Hola, hoy vamos a ver qué hacemos si nuestra mascota se ha perdido. Lo primero que debemos hacer es notificarlo a policía, llamar al 112 y decir mi mascota se ha perdido. Esa es la comunicación que debemos hacer oficial. Debemos comunicarlo a nuestro veterinario de referencia para que lo anoten en el registro y en el caso de que aparezca, mediante la lectura del chip, puedan identificarnos y decirnos dónde se ha encontrado a nuestro perrete. ¿Qué más consideraciones debemos de tener en cuenta en el caso de que el perro se haya perdido? A la hora de buscarlo, ir a las zonas donde normalmente sepas que hay otros perros. ¿Por qué? Porque normalmente los perros son animales de costumbre, de repetición. Van a ir a esas zonas donde normalmente salen ellos. Recuerda, si tu perro se pierde, debes notificarlo. Juntos lo podemos localizar antes. Hospital Veterinario Retiro. Experiencia y tecnología para tu mascota. Todos los servicios y especialidades. Hospital Veterinario Non-Stop. 24 horas y hasta las 10 de la noche sin complemento de urgencias. Además, colaboramos con todos los seguros. Hospital Veterinario Retiro. El hospital que tú y tu fiel compañero os merecéis. ¿Sabes cuántos colores puede tener el pelo de los perros? Casi tantos como el arco iris. Vale, no hay perros verdes, eso sería muy raro. Y tampoco hay perros rosas. Pero los Astrola en CoverDuck pueden ser rojos. Y los hay dorados, como el sol, y negros como la noche. Incluso color chocolate y crema, para comérselos. Puedes descubrir más sobre estos perros tan cariñosos y polergénicos en CoverDuckin.com. ¿Sabes cómo pasar de estar en tu casa sin saber qué hacer a trabajar en lo que más te gusta? Pues con el curso de Oxlernico de Veterinaria de Youmuky Veterinaria. Es súper fácil porque lo haces desde casa, con un tutor personal y con un campus abierto las 24 horas. Y al acabar, tienes prácticas garantizadas y una bolsa de trabajo. Así de fácil es hacer tu sueño realidad. Si tú también quieres cumplir tu sueño, desde Youmuky Veterinaria te animo a que te apuntes. Hoy mismo a nuestro curso de Auxiliar Clínico de Veterinaria. Tenemos para ti una beca de 500 euros. Y además, puedes probarlo gratis durante 30 días. Llama ahora o entra en nuestra página web e infórmate sobre el curso que cambiará tu vida. ¡Corre! Cientos de mascotas te necesitan. El juego es una forma muy divertida de mantener a tu perro feliz y centrado. Os voy a hablar de un juego muy divertido que se llama Tira y afloja. El objetivo es fortalecer el vínculo y estimular su mente a través de la asociación. Empezamos. 1. Selecciona un producto para el juego. Puede ser una cuerda resistente o un trapo viejo. Atención, que seas seguro y no se descompongan trocitos que pueda acabar tragando. 2. Anima a tu perro a que juegue con ella. Que la muerda, estimulando su instinto de presa. Como cánido, lo tiene latente y le encanta sacarlo de vez en cuando. 3. Cuando lo haya mordido y tire de él, mantén una resistencia equilibrada. Ni te das por completo ni tires con fuerte. 4. Cada vez que tu perro tire o suelte, según tus indicaciones verbales o corporales, elógialo al de saber que eso es lo correcto. Así, reforzarás su comportamiento y le motivarás a seguir jugando. 5. Cuando decidas finalizar el juego, pídele a tu perro que suelte el juguete y guárdalo en un lugar seguro hasta la próxima sesión. Este juego no pretende despertar su instinto de lucha. Al contrario, el objetivo es fortalecer su equilibrio a través del control mental. Jogad con vuestros perros. Veréis qué divertido y beneficioso es. 5. Buvinature Cat Un producto totalmente natural y saludable. Más de 20 sabores elaborado con ingredientes frescos y de alta calidad. Fileteados a mano, cocidos al vapor, 100% natural, disponible en formato lata y sobre. Buvinature Cat, adaptado a las necesidades reales de los gatos. Dejemos huella y su web Mi Mascota y Yo te presentan a Bambú, un precioso cachorro mestizo de tan solo un añito. Bambú es súper cariñoso, solo busca caricias y juego. Adóptalo y dale una segunda oportunidad. Si adoptáis este perro, nuestro equipo se pondrá a vuestra disposición gratis para ayudaros con su adaptación. Y hasta aquí el programa de hoy. Os esperamos la próxima semana con más reportajes y consejos veterinarios para una mejor convivencia con nuestras mascotas. Recordad que estamos siempre presentes en 4.com barra yumiuki, en mi tele y en nuestra cuenta de Instagram. ¡Entra y síguenos! ¡Ah! La mejor amiga de Juanito es la cantante albaceteña Rosalén.